Si lo ves, dile que me has visto mejorada y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorada. Que los días han pasado y ni cuenta yo me he dado, que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque él ya no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Si lo ves, dile que ya no espero su llamada y que ya no me despierto en plena madrugada. Y que ya no lo recuerdo y que ya no me hace falta, dile que ya estoy curada y que lo nuestro ya no es nada. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque él ya no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Dile que me ves, que me he perdido y que no voy a regresar, pero también, que aunque me llame no contestaré, si lo ves. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque él ya no está que va. Dile que al final de todo, dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Dile que yo estoy muy bien, que nunca he estado mejor, si piensa que tal vez me muero porque él ya no está que va. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Dile que al final de todo, se lo voy a agradecer, aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ves. Am